Tengo ganas de cagar, pero no lo puedo hacer, no lo puedo concretar Hay alguien en el baño, Pacho se está bañando, ya no puedo soportar Mis ganas de cagar No puedo soportar Yo quiero calar, calar, calar Yo quiero calar, calar, calar Yo quiero calar Yo quiero ver quemar la constitución Quiero ver la casa rosada en llamas Quiero ver el Congreso caer Yo quiero matar a un concejal, yo quiero linchar a un militar Yeah, yeah, yeah Maten al gobernador, maten al gobernador, maten al gobernador ¡Soy guerrería! Maten al gobernador, maten al gobernador, maten al gobernador Maten al gobernador